Viste que uno, a medida que va pasando el tiempo, hay cosas que no son relevantes en la vida de uno y la va dejando para un costado. Hay otras cosas que son importantes o que fueron importantes y las tiene siempre presentes. Una de esas cuestiones es, en la escuela técnica, un maestro, un gran maestro, que por mí ya partió, parte de este hombre, pero un gran maestro de electrónica cuando estaban saliendo lo que es la parte de electrónica digital, viste, las compuertas y todo eso, entonces estaba la lógica digital. Yo tenía 13 años, 14, 14 años, tenía 14, sí, por ahí. Y le pregunto al maestro, me arrimo y le digo, maestro, ¿por qué lógica? ¿Qué quiere decir lógica? Digital, viste, uno sabe, uno y cero, pero lógica, ¿por qué lógica? Y el maestro, en su gran sabiduría, me dijo, mira Héctor, lógica es cuando algo se cumple, sí o sí, me dijo. Cuando se cumple, sí o sí. La lógica digital o la estampa es en el papel y si se cumple en el papel, se cumple en la práctica. Lo que habíamos visto, esto es lógica de relé, algo parecido a la lógica digital, ¿no? Con un relevo podés memorizar un estado para después usarlo, ¿no es cierto? Memorizar en qué estado quedó determinada cosa para después usar ese estado y poder determinar la acción que vos tomes. Me comentaba mucho, muchachos, me decían, Héctor, quiero leer. Y habíamos dicho en los videos, habíamos sacado un título que es Leyendo Rayas, ¿no? Y que en realidad, este circuito lo tomamos de un tablero de comando, haciendo la lógica inversa, ¿no? Esto, la lógica de relé, ¿no? ¿Cómo leer esto? ¿Cómo leer este circuito aún, desconociendo a dónde está aplicado este circuito? ¿Cómo leemos este circuito? ¿Cómo efectuamos la lectura y cómo empezamos a meternos dentro de la cabeza que diseñó este plano o este circuito? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sacar una serie de videos en las series del TikTok, ¿no? Donde vamos a hablar y vamos a empezar desde cero. Al estilo de Héctor, vas a aprender a leer rayas. No te lo pierdas, espera las series de TikTok y si no, pasate a YouTube también. Vamos a subir. Vamos a empezar desde cero. Desde cero, vos si desconocés todo este mundo maravilloso de las rayas, bueno, y querés leerlo, al estilo de Héctor, ¿eh? Ojo, ¿eh? No te lo pierdas. Che, un abrazo si te gustó el video, un like. Esperá las series de TikTok que van a estar espectaculares. Te saluda Héctor y como siempre lo estamos viendo en los videos. Chau.